La cocina te lleva a viajar, te lleva a retroceder a una infancia, a un lugar donde estabas contento, donde estuviste feliz. Hoy por hoy transmitiendo eso mismo, los alimentos y generar un plato, genera una emoción, genera una conexión con un antes o tal vez con un después. Mi abuela cocinaba, cuando llegaban todos, era una visita y ella tenía que cocinar todo, siempre la ayudé, siempre le fui a comprar y ayudar con los productos. Eso me fue generando un amor por los productos, por la cocina, por poder lograr ese sabor que ella ponía en cada plato. Trabajar en ECOCAM es una experiencia única. Hoy tiene un concepto totalmente distinto, donde es muy amigable con el medio ambiente, muy amigable también con los proveedores que son locales. De esa manera nosotros apoyamos también a pequeños productores de la misma zona, de Puerto Natales, para que ellos también se motiven a seguir mostrando sus productos, que son empresas chiquititas, ¿no es cierto?, o familias que son las que nos proveen de nuestros productos. Tenemos nuestro huerto que es orgánico, donde el 70% de los productos son de la recolección. Siento que eso le genera un valor, tiene un valor agregado, cada producto, cada tomate, cada lechuga. O sea, es de un proveedor local y si no es nuestro, genera el poder cocinarlo de mejor manera, con mucho más amor. Vamos con dos compros. Vamos niños. Soy alrededor de 12 cocineros. Y bueno, llegamos a este lugar, Torres del Paine, con la idea de poder mostrar un producto, una identidad, ¿no es cierto?, y rescatar cada sabor, cada producto, su esencia. Quiero que las personas descubran lo que es Patagonia, lo que es la influencia, ¿no es cierto?, chilota, patagónica. En un mundo, en una vida, donde todo funciona con lo electrónico, tú te das cuenta que toda la gente come, ¿no es cierto?, y está pegada al teléfono, porque dentro de todo tampoco se genera una emoción con una mesa, y eso les pasa a todos, familia, en el mall. Cuando tú presentas un plato y te olvidas un poco del celular y empiezas a disfrutar lo que es la cocina, la gente puede viajar, se puede desconectar, puede disfrutar y ver lo que estamos plasmando en un plato. Y eso genera emoción. Es difícil, tengo una hija pequeña, hoy está de cumpleaños, exclusivamente, ¿no es cierto?, pero bueno, lo vamos a celebrar, vamos a generar un pastel y le voy a cantar por la cámara, ¿no es cierto?, ella está hoy por hoy en Santiago, pero nada, ella está feliz de que yo esté haciendo lo que me gusta, lo que disfruto, y bueno, pronto estaré con ella. Trato de hacer una cocina como que yo sé que le va a gustar a ella. Gracias.